ahí está el primero mis amigos el primer pie bueno, sería el segundo sería el segundo porque hace rato me quito uno grande, un lure bien grande aquí está, miren ahí está déjenla listo esto porque ni lo traía listo aquí está el primero se me enredó ya ya está enredó déjenme a ver si lo puedo sacar de aquí ahí está el primero vamos a ver qué puedo hacer aquí está aquí está el primero amigos miren qué hermoso el primero de la mañana su amigo Chuchín en un video más para el canal video número 27 pescando lucius pay vamos a devolverlo me dijeron que no los tenga mucho tiempo fuera del agua ahí está ahí se fue gracias pececito madre mía como les digo estoy empezando lo atrapé con el este se lamentó dos veces y a la a la tercera cayó vamos a vamos a seguir Dios me los bendiga gracias por su apoyo este nada estamos aquí en un lugar muy muy difícil vamos vamos a a seguir vamos a seguir Gracias. 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 Ahí está. Ahí está otro. Ahí está, miren Uno más El segundo Ahora cayó con este Ahí está El segundo Ahí se fue Van como tres Que se me escapan Al principio Allá Traía mi mejor Mi mejor este soñuelo Este Y me lo quitó un grande Un Un pie grande Se fue Estoy utilizando este ahora Ya me había mordido una vez Ya había mordido una vez Y La tercera cayó Vamos a seguir Uno Se la aventó uno Pero no se atoró A ver si lo puedo A ver si lo atrapa Ya no quiso A ver si lo puedo encontrar por ahí Otra vez Si miraron Miraron que salió pero no A ver si lo A ver si la tercera es la vencida Miraron que salió Otra vez me falla para grabar Sorry El tercero Miren Aquí está El tercero El tercero aquí está el tercero y disculpen porque lo que saben de esta pesca es muy difícil grabar a la hora del pique porque uno no sabe cuando va a picar pero aquí está el tercero de la mañana ahí quedó vamos a seguirle